Alexander Aconte nos envió el impresionante reportaje de la creadora Curly Beatriz en donde se aparece una persona que falleció en una fábrica de autos, les recomendamos seguir en sus redes sociales para ver más de su contenido, este es el documento. Falleció hace dos, tres años una persona en uno de los túneles, se electrocutó, aparentemente el chavo pues murió electrocutado y mandaron unas personas a hacer unos arreglos de mantenimiento ahí en esa área. Tomaron la foto al parecer para mandar la evidencia de que ya estaba arreglado y apareció esto. ¿Cuánto es? ¿Se ve? Sí. Y tiene todos los cabillos erizados. Erizados y el brastito así como seco, como cuando se te seca la… ¿Sí ves? Y si te fijas es de noche, o sea esa foto está tomada en la noche. Bueno, este es el acercamiento, pero la foto normal está así. Los chavos no percibieron en ese momento la imagen hasta que alguno de los jefes pues la amplió y vio. Y él dices el chavo murió sin playera, ¿verdad? Sí. De hecho pues se le… se le quemó. De hecho en esa parte… este… hay una cruz donde se le puso al… al chavo referente a que… por su muerte en homenaje. Pero pues… pues… pues así fue. Y si… No… No, ahí está. Así tal cual como me la mandaron, así tal cual se las enseñé. No, eso… Es del 17 de septiembre del 2021. Fue cuando me la mandaron, cuando me la mandaron a mí. Pero este… se supone que falleció en el… como en el 2019, 2020 por ahí, más o menos. ¿Y esos túneles que son? Ese túnel es el que acerca el área de… bueno, donde se transporta el área de… de pintura a ensamble. Sí. Sí. Y cuando estaban instalando los… los túneles, fue cuando pasó ese accidente. El chavo no trabajaba para GM. Era un… este… un contratista externo de la empresa. Piso un cable que estaba… pelón, por así decirlo. Este… lo pisó, estaba en el agua y se electrocutó. Y eso fue el… el reporte que a GM se le mandó. No se le puede ver el rostro. O sea, el rostro está totalmente oscuro, ¿verdad? Ajá. Y el brazo, ¿cómo se le ve? Como cuando… carne quemada, o sea, pegado al hueso. Un joven graba la casa de su mascota recientemente fallecida. Lo que registra dentro es simplemente aterrador. Vamos a verlo. La persona que grabó este video asegura que perdió a su perro de un infarto. A partir de entonces empezó a escuchar ruidos extraños en su casa. Un día grabó este video en el cual asegura que lo que aparece es el fantasma de su antiguo perro. La persona que tomó esta foto asegura que su perro actuaba muy asustado, como si algo lo estuviera acechando. Y quería entrar desesperadamente dentro de su casa. Al tomar la foto, descubrió que era lo que estaba acechando a su perro. Él asegura que el espíritu del perro que aparece en la foto es su antiguo perro que había perdido hace algunos años. La dueña de este perro asegura que su perro actuaba muy extraño por las noches. El perro insistía en dormir en el mismo cuarto que ella. Asegura que escuchaban las pisadas de otro perro y su perro entraba en un estado de histeria muy aterrador. Al tomar la foto, todo tomó sentido. Podemos ver el espectro de un perro. Aseguran que es su antiguo perro de la raza Rottweiler, el cual era su compañero hace algunos años. Y por último, la persona que grabó este video, asegura que después de perder a su gato, empezó a encontrar ratas muertas en su puerta. Eso le pareció muy extraño y creía que se trataba del gato de algún vecino. Instaló una cámara de seguridad y lo que grabó fue bastante extraño. Nadie en el vecindario pudo identificar al gato que aparece en el video. La usuaria Karen Rojo subió a su cuenta de TikTok una serie de documentos impresionantes sobre lo que ocurre en su casa y en particular a sus hijos. En este primer video, la cámara de seguridad capta el extraño movimiento que hace un juguete. Vamos a ver lo que se registró. Posteriormente, mientras veía en la televisión, la cámara de seguridad captó algo que parece atacar de una manera despiadada a su pequeño hijo. Vamos a verlo. La cámara de seguridad La cámara de seguridad La cámara de seguridad Finalmente logró captar algo que es simplemente aterrador, en una imagen sacada de las mismas cámaras un ser oscuro se postra sobre su hijo mientras duerme de un modo escalofriante, este es el documento. Gracias por ver el video. 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 Estados Unidos se va a vivir a la casa de su abuela fallecida en las afueras de la ciudad. Desde que llegan comienzan a suceder extraños sucesos paranormales y todos los registran en video, lo que vamos a ver es impresionante. Estos son los documentos. Gracias por ver el video. 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 Un ama de casa grabó diversos fenómenos paranormales que tenía en su cuarto de baño. Varios videos de una sábana que hacía cosas de lo más extraño. Vamos a verlos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Una madre decide poner una cámara de vigilancia en la cuna de su bebé porque todas las noches despierta muy asustado y no puede dormir. Cuando descubre qué es lo que lo perturba al pequeño queda horrorizada de lo que ve. Vamos a ver este impactante documento. ¡Suscríbete! 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 Este evento ocurrió en Rusia. Una banda de rock en uno de sus conciertos repentinamente se va a la luz. Lo más impresionante es que cuando esto sucede varios de los espectadores se tornan de una forma aterradora ya que sus ojos comienzan a brillar de una manera sobrenatural en la oscuridad. Vamos a ver lo que sucedió. En una entrevista que le hacen al vocalista de la banda posteriormente del evento comenta que en ese concierto ocurrieron cosas muy extrañas, ya que al irse a la luz ellos también vieron la forma aterradora de los asistentes. Le informaron que había mucha gente muy poderosa en ese concierto y en esa fiesta. Incluso que podrían tratarse de personas que no eran humanas. Vamos a verlo. ... ... En Estados Unidos un joven pescador vive una experiencia impactante dentro de su barco en el océano, al parecer tiene un encuentro con lo que pueden ser sirenas, primeramente comienza a escuchar una extraña música y golpes en su camarote estando en medio del océano, para después escuchar gritos que lo llamaban, terminando viéndolas custodiando su barco en medio de la oscuridad en el agua, todos estos eventos los publicó en su cuenta de TikTok, vamos a ver estos increíbles documentos. Gracias por ver el video. What the fuck? Hi him, where's she at? What the fuck is that noise, bro? What is that noise? Where are you? This is crazy, I heard it, I heard it, I hear it, oh my god, that's crazy, that sucks. That's crazy. Yo, what is that? What the fuck is that? What the fuck is that? We got another one, another one over here? What are those? Can you hear me? Yo, that shit was instantaneous, bro. I gotta watch my step out here, man. God damn. Where are you? That's over here. Wait, no, now it's there. Yo, I can't hear it. Oh, that one, that one echoed a lot. That one echoed from the other side of the damn boat. Thanks for joining us on this journey. No, don't forget to share the video, subscribe to our channel and follow us on our social media. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.